Canta, canta Caragüico, huico, así canta Milito Perico Canta, canta Caragüico, huico, así canta Milito Perico Es un perico ideal, que traje de Cachimira El pobre llora y suspira, cuando lo voy a enjaular Se pone sentimental, cuando ve a su periquita Tan graciosa, tan bonita, en su jaula de cristal Pero la idea me la dio, para cantarle al perico Fue mi chamaco Adolfito, el que a mí me la dictó Su perico es un primor, dos cantantes refinados Que viven siempre pa' un lado, porque le busque el amor Canta, canta Caragüico, huico, así canta Milito Perico Canta, canta Caragüico, huico, así canta Milito Perico Ay mira como dice mi perico Así canta Milito Perico Así canta Milito Perico Canta, 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 canta pajarito Así canta milito perico Periquito, periquito, periquito Así canta milito perico Alza la patita periquito real Así canta milito perico Te vamos cantando al mayoral Así canta milito perico Pajaro loco, pájaro loco Así canta milito perico Ay ven conmigo, mi perico Así canta milito perico Yo tengo un periquito que está bonito Así canta milito perico Canta, canta pajarito Así canta milito perico Así canta milito perico Así canta milito perico Así canta milito perico